Este lunes 21 de noviembre de 2022, esta es la información en Horacero.mx La Fiscalía Anticorrupción de Veracruz es una de las que más redujeron su presupuesto en todo el país. La Comisión Nacional del Agua pronostica para Veracruz tormentas muy fuertes a intensas en las cuencas del sur del estado, así como precipitaciones fuertes en las zonas montañosas. Durante 2022 se han reportado más de 620 asesinatos de niños y niñas en todo el país. Cada año nacen en México más de 200.000 bebés prematuros, estima la Secretaría de Salud. Ante la próxima temporada invernal, en el Senado piden apoyo para personas en situación de calle. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, reporta saldo blanco en el operativo del Buen Fin. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx